Buenas a todos, hoy os hablaré del HDTune, un programa gratuito que incluye varias utilidades para vuestro disco duro, como por ejemplo comprobar su velocidad, ver su temperatura o chequear su estado, además de poder realizar un test de sectores defectuosos. Lo primero es descargarnos el programa, cuyo link os dejaré en la descripción del video, y aunque en su página oficial veáis que tiene una versión Pro que es de pago, la que vamos a descargar es la versión normal, que es gratuita y trae casi las mismas opciones. Yo ya lo tengo descargado, por lo que voy a proceder a instalarlo, le digo que sí, le damos a siguiente, aceptamos los términos, le seguimos dando siguiente, aquí marcamos la casilla de crear acceso directo en el escritorio, y ya seguimos con la instalación para finalizarla. Ahora abrimos el programa, y os comento cada una de sus funciones, siendo de entrada el dato más visible, el poder ver la temperatura de los discos duros, que es este número de aquí. Y para seleccionar el disco duro del que queramos ver la información, solo tenemos que indicarlo en esta pestaña de aquí, y nos aparecerán todas nuestras unidades, tanto si se trata de discos duros internos como externos. En mi caso por ejemplo, tengo 4 discos duros como podéis ver, un Toshiba de 1TB, otro secundario de 600GB, un disco SSD de 120GB, y un disco duro externo que lo tengo conectado por USB de 1TB, si bien algo que tenéis que tener en cuenta, es que si os fijáis puedo ver la temperatura de mis discos duros internos, pero al seleccionar el disco duro externo no me sale, siendo esto algo normal, ya que ese dato solo se facilita con la versión Pro del programa, aunque por lo general la temperatura de un disco duro externo no es algo que suele preocupar demasiado, aunque si queréis verla, os dejaré por aquí un link a otro programa llamado Speccy, con el que si obtendréis ese dato. Una vez aclarado esto, empiezo a comentar el resto de opciones, y en primer lugar tenemos la pestaña Betmar, con el que podemos hacer un test de velocidad. Para ello una vez hemos seleccionado el disco duro, solo tenemos que hacer clic en el botón que dice Start, y como vemos el programa nos irá marcando tanto la velocidad máxima como la mínima de lectura. Como es lógico, si selecciono mi disco duro SCD, la velocidad de lectura es mucho mayor que si elijo uno de mis discos duros mecánicos. Además este test de velocidad funciona por supuesto tanto con los discos duros internos, como con cualquier disco duro externo o incluso memorias USB que tengamos conectadas a nuestro PC. Como podéis ver, tarda unos minutos en finalizar si queremos hacer el test completo, pero si lo dejamos hasta el final, también nos indicará cuál ha sido la velocidad media de lectura, que es el dato que más nos interesa, así como el tiempo de acceso, o el porcentaje de la CPU que se ha usado. Este test resulta muy útil si queremos saber cuál de nuestros discos duros es el más rápido, para así usar ese como nuestro disco principal. Siendo también importante decir que para que los datos sean lo más precisos posible, lo ideal es que no usemos el PC durante el transcurso del test, ya que si hacemos otras cosas al mismo tiempo, podría influir en el resultado. Continuando ya con las opciones del programa, seguidamente tenemos la pestaña Info, que nos da cierta información sobre nuestro disco duro, aunque no es muy relevante, por lo que pasaré directamente a la tercera pestaña, la que pone Geal. Esta pestaña es la más útil a la hora de conocer el estado de nuestro disco duro, y para ello tenemos que fijarnos en que todos los parámetros nos salgan en OK, como veis aquí. Además, justo al final del todo, también podemos ver que dice Geal Status, y si nos marca OK en verde, es que la salud de vuestro disco duro es buena. Además, si nos fijamos, abajo a la izquierda dice Power on Time, y ese dato nos da una pista del tiempo de uso de nuestro disco duro. Por ejemplo, si selecciono mi disco duro de 640 GB, que es un disco más antiguo, vemos que la cifra marca casi los 14.000, pero en cambio si compruebo mi otro disco duro de 1 TB, el cual es más nuevo, solo marca unos 5500, o en el caso de mi disco duro SSD que también es relativamente nuevo, el tiempo es aún inferior. Ya por último, nos queda la pestaña que dice Error Scan, tratándose de una utilidad que comprobará el estado de los sectores de nuestro disco duro, en busca de bloques que estén dañados, o con un alto tiempo de lectura. Para ello, seleccionamos el disco duro que queremos analizar, y si nos van saliendo bloques de color verde, es que ese sector del disco está en buen estado, mientras que si nos sale alguno en color rojo, es señal de que está dañado. Esta comprobación de errores se puede hacer con cualquier unidad de almacenamiento conectada a nuestro equipo, ya sea un disco duro interno, como los que conectemos de forma externa por USB, e incluso un pendrive o una tarjeta SD. Como veis el escaneo es bastante lento, por lo que hay que tener algo de paciencia, si bien en el caso de que tengáis prisa también podéis seleccionar la opción Escaneo rápido, marcando esta casilla de aquí, y como vemos a continuación, ahora solo tarda unos segundos en comprobar el disco, aunque en contrapartida este método es menos preciso que si optamos por hacer un escaneo normal, si bien nos permite hacernos una idea rápida del estado del disco duro. En mi caso todo ha salido en buen estado, pero si en el vuestro os salen sectores defectuosos, podéis tratar de hacer una reparación del disco, y para ello os recomiendo ver este otro vídeo cuyo link os dejo en la descripción, en el cual os explico como reparar un disco duro dañado usando la aplicación Victoria. Ya con esto sabéis todo lo necesario para utilizar el HD Tune, por lo que espero sea un programa que os pueda ser útil si necesitáis comprobar el estado del disco duro, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!